Y ahora vamos a ver dos tipos de gráficos que son particularmente útiles cuando la cantidad de observaciones no es demasiado grande, pero cuando sí la cantidad de variables es muy grande. Y cada vez hay más datos que tienen estas características de un n no muy grande, pero un p sí muy grande. En este caso vamos a usar como ejemplo galletitas y cinco variables que tienen que ver con aportes nutricionales. Y el primero de estos gráficos que vamos a ver se llama gráfico de estrellas. Este es el más difundido de todos. Es el menos efectivo pero el más difundido. Y la gracia de estos gráficos es representar a cada observación con un objeto que se lo llama estrella en general. Vienen muchos formatos, pero todos representan la información de la misma manera. Donde cada una de estas estrellas tiene tantas patitas como variables. Y el largo de cada patita es proporcional a la importancia de cada variable. Fíjense que en este gráfico se ve muy claro que si yo tengo un n muy grande es muy difícil de representar todo esto. Acá por ejemplo he representado siete individuos, siete instancias. Pero está claro que sí puedo representar, no muchas instancias, pero por el tipo de gráfico es más fácil representar muchas variables. Acá por ejemplo hay mostradas algunas más observaciones. Acá hay diez observaciones en total. Y uno rápidamente, el ojo le permite poder comparar, en este caso galletitas entre sí, ver si son parecidas en términos de qué variables. Pero el problema que tienen estos gráficos en realidad es que no aprovechan algo, nada muy intuitivo. Porque en el fondo no estamos muy bien diseñados para ver y entender rápidamente el largo de las patitas de estas estrellas. Pero sí lo estamos para reconocer caras. Esto es menos difundido, pero es una técnica bastante potente de graficación. Y la idea es que en realidad cada instancia, cada observación o individuo, se lo representa con una cara. Donde cada uno de los rasgos de la cara, como los ojos, la nariz, el pelo y las orejas, están relacionados con los valores de esas instancias en sus atributos. Y acá sí que nosotros como seres humanos estamos mucho más preparados para reconocer caras que estrellas. Y después pueden dedicarle un poco de tiempo, o si no pueden buscar esto en la web y encontrar algunos ejemplos lindos. Pero se van a sorprender cuando se den cuenta que rápidamente van a identificar caras similares. Y van a poder notar que las instancias que esas caras representan tienen efectivamente valores en sus atributos muy similares. Y lo contrario ocurre cuando van a encontrar caras que son muy distintas. Y se van a dar cuenta que efectivamente caras muy distintas tienen valores de esas instancias en un espacio multidimensional muy grande que son muy distintos. Es llamativo, pero es una técnica bastante efectiva de graficación. Poco conocida por lo demás. Bien, otro gráfico interesante. Este es un poco particular, pero si uno tiene la suerte de estar en esta situación, pueden ser muy útiles. Se llaman Ternary Plots. Y lo que permiten graficar son información tridimensional, pero sujeto a que la suma de los tres elementos son iguales a una constante. Entonces, si eso se cumple, y pensemos acá en este grafiquito por un segundo, que teníamos tres atributos, A, B y C, pero la suma de los tres suma una constante, uno termina estando en este espacio afín, que sería como una especie de triangulito apoyado contra la esquina de una habitación. Y por más que en realidad un elemento de A, B, C que cumpla con esta restricción está en un espacio tridimensional, en el fondo está en un subespacio más chico, en una finba porque está corrido, pero está como en un subespacio más chico, y ese subespacio claramente es dimensión 2. Y se puede, sin ninguna pérdida de información, representar en un gráfico bidimensional. Y en algunos casos, uno puede aprovechar tamaños y colores para representar más información, como en este ejemplo de presencias de bacterias en tres hábitats distintos, donde de un solo vista a un biológico le da muchísima información sobre las características que cada uno de esos tres hábitats tiene y cómo se diferencian. Este es un gráfico interesante, pero, repito, muy particular de tener información. En tres dimensiones, pero que tienen que sumar una constante. Este gráfico también es un poco específico, pero lo menciono más que nada para que todos nos demos una idea de lo imaginativo que se puede hacer a veces para representar información. Es una forma interesante en este caso para representar información de personajes en un libro. La idea es, esto está hecho con el libro de los miserables de Víctor Hugo, y lo que se van haciendo es representar personajes a lo largo del libro. O sea, este eje, el eje horizontal, el más importante, representa la secuencia de aparición de personajes desde el principio del libro hasta el final del libro. Los colores representan capítulos. Y lo que hacen estos arcos es conectar personajes que conviven en los mismos capítulos del libro. Y no lleva mucho tiempo a pensar que, si bien esto parece muy particular para personajes en un libro a lo largo de capítulos, puede extrapolarse a otros problemas que tengan una estructura isomorfa. Entonces, lo pongo como un ejemplo de, a veces, como una buena representación, bien pensada, ordenando elementos en un gráfico bidimensional, puede brindar muchísima información. Otro ejemplo de ingenio para representar elementos de información son los gráficos de circo. Estos son un poco más comunes y empiezan a ser muy difundidos, por ejemplo, para representar información de ADN. En este ejemplo es más sencilla la información. Y lo que estamos representando acá es información de dos variables categóricas muy sencillas, como los colores de pelo y color de ojos. Y lo que básicamente se representa en cada de estos segmentos del círculo son categorías y lo que las banditas estas que conectan categorías representan son la proporción de elementos que comparten esas categorías. Y los dejo que pongan pausa y jueguen un poco. Corro el mouse, así lo pueden ver mejor. Para que vean, a ver si les hace sentido ver qué categorías se conectan con más probabilidad y cuáles se conectan con menos probabilidad. Y ya vengo finalizando otro gráfico interesante. Cuando uno tiene muchas variables puede ser razonable hacer esto. Son los gráficos de correlaciones, pero ordenándolos, por cierto, con una lógica de segmentación de las correlaciones. La idea es, si yo hago un gráfico de correlaciones, como el de elipses que mostré antes, pero no le pongo ningún orden, el gráfico puede ser tremendamente caótico. Pero yo podría elegir ordenar las filas y las columnas, con el mismo orden, por supuesto, pero ordenarlos con alguna lógica, por ejemplo, de segmentación. Esa lógica puede ser agrupando variables a partir de su nivel de correlación. Sería como lo más intuitivo. Y eso lo que genera son gráficos que tienen una estructura bastante fuerte y nos permiten analizar, por ejemplo, qué conjuntos de covariables son los que correlacionan positivamente o cuáles correlacionan negativamente. Y mirando un poco la intensidad de los colores, ver con cuánta fuerza lo hacen. Estos gráficos se hacen naturalmente en el R. Hay una librería que se llama Core Plot y hace gráficos muy lindos y uno puede elegir muchos criterios distintos para segmentar estos gráficos y ordenarlos con diferentes lógicas. Y ahora sí, como elemento final, también bastante poderoso. No es para compartir con el público en forma masiva, porque son cosas muy técnicas y muy específicas. Pero la pregunta es si yo tengo un espacio dimensional muy grande con muchas variables. En este caso está hecho un ejemplo con cuatro variables, pero podría ser muchísimas, pueden ser decenas de variables. Pero, a diferencia de la limitación de los gráficos de estrellas o de caras, donde cada gráfico de cada instancia, de cada observación, ocupa mucho espacio y no puedo representar mucho simultáneamente, la pregunta es ¿existiría alguna alternativa para representar gráficos de muchas dimensiones, pero con muchas observaciones? Bueno, sí. A mi entender conozco uno solo y se llaman curvas de Andrius. ¿Y en qué consiste esto? La idea es intuitiva y es muy potente. Y la idea es cada objeto multidimensional representarlo, reescribirlo en una base que sea más fácil de visualizar que una base canónica como la DR4, en este caso, donde no tenemos cuatro dimensiones para representar. O sea, la idea es, lo voy a tratar de explicar mejor, si yo tengo esta cuadrupla de valores, la idea es convertir estos cuatro valores, por ejemplo, en los coeficientes de una representación, por ejemplo, de un polinomio, donde, o de un gráfico tipo, perdón, de una curva que combine senos y cosenos, de tal manera que si dos observaciones tienen coeficientes, tienen valores muy parecidos, van a terminar codificando la misma curva continua y si dos observaciones son muy distintas, van a codificar curvas que son muy distintas. Y, por supuesto, si dos observaciones son iguales, van a codificar la misma curva. ¿Dónde está la ganancia de esto? Primero, la ganancia está en que una curva a lo largo del eje de los reales puede terminar representando muchos valores distintos porque los valores ocupan el lugar de los coeficientes de estos elementos de la base, en este caso, que son senos y cosenos. Pero la parte de la ganancia de esto tiene que ver con que el ojo humano es bastante bueno reconociendo comportamientos suaves. tenemos bastante sensibilidad para reconocer cambios de comportamiento de curvas que son suaves, que son continuas y diferenciables. Particularmente hasta grado 2 tenemos esa capacidad. Entonces, en este caso en particular, acá hay tres conjuntos de datos distintos porque son tres especies. Son el dataset, vamos, del conjunto iris que está en R y cada uno de los elementos de este dataset tiene dimensión 4. Es el largo y ancho del sépalo y de los pétalos. Y uno puede ver en este caso, hay 50 observaciones de cada especie. O sea, en total, acá hay 150 curvas que representan a 150 observaciones. Y fíjense que en el fondo uno puede ver, por un lado puede ver las 150 observaciones porque se pueden ver las 150 curvas. y al estar pintadas de colores distintos uno puede observar también que el comportamiento de las funciones que codifican es bastante distinto. Y de hecho, si yo graficara una nueva curva número 151 que no respete ninguna de estas tres especies y que sean valores medio locos realmente debe una curva muy distinta que no guarde relación con ninguna de estas. Y si grafico una nueva curva en negro voy a, en general, poder determinar con bastante precisión si pertenece a la especie de los azules los verdes o los rojos. Es un truco bastante interesante esto de convertir una observación multidimensional en RP cambiarla y convertirla en las coeficientes de una base que codifique funciones continuas y diferenciales y representar esos elementos en un gráfico. Se llama Curvas de Andrews. Si les parece interesante tenerle una vuelta de tuerca pero en algunos casos suele ser muy útil. El n obviamente no puede ser demasiado grande puede ser algunos cientos quizá algunos miles pero permite representar datos en muchísimas dimensiones.